Sal Bueno, estamos entrando en Cachi Vamos a ver que tal es Sal? Sal, porque era un depósito de sal Ah, era depósito ¿Y dónde era la salina? De la salina, que tal que se acuerda Por la 40 Poblito de 7000 habitantes Este se lleva a Cachi No hay agua Tiene agua importante esa Tiene agua El cartel de la Ruta Nacional del 40 Acá está el Hotel Nuevo del Cachi Acá está la terminal del Unigu, del Marcos Rueda Marcos Rueda, la oficina La oficina Le está dando masa Bueno, papi ¿Está bien el que está? Si, si, pasa tranquilo El famoso Perú Cacheno Acá tenemos la parte de atrás La iglesia que es Monumento Histórico Nacional Ah, si? El pueblo de Cachi es Monumento Histórico Nacional Ah, pero Esta es la famosa plaza La principal ¿Quién es? Ese es el famoso Bill Lab Bill Lab Que está escondido del Bush Es de la plaza principal Que la plaza principal tiene una particularidad Tiene el mismo nombre de la plaza principal de Salta 9 de Julio se llama Corrego Tiene la estatua de San Martín Acá vamos La municipalidad Banco Macro Banco Macro que de los Romeros Que de Salta Banco Macro es uno de los grandes accionistas de Romero Gubernador Concejo a Deliberante Concejo a Deliberante Instituto Provincial de Salud Una de las farmacias Concejo a Deliberante No, pero este pueblito es lindo entre lo todo No, es lindo Nombramos Monumento Nacional En el 47 se se construyó Bueno, estamos en la ciudad de Cachi Recién llegadito Estamos dentro del restaurant Ahora voy a conocer Esto es lo que se ve dentro del restaurant La verdad es un pueblo muy lindo Tiene muy buena vista No, no, no Esta es la abuela 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 ¿Esto fue que? Eh? No Juan Roca es un gocho Que representaba Sánchez No destines Siempre sabía Era el bien No, así sabía De acá de Cachi De acá de Cachi ¿Morió ya? ¿Morió ya? Listo Muso Estamos filmando las llamas Acá en Cachi Estamos bajando Este es todo el pueblito Y tiene pista de aterrizaje Como se ve ahí ¿Para qué no se sabe? Las malas lenguas dicen que para Afalopa Malas lenguas Malas lenguas Servicio de emergencia Estamos acá en el centro de Cachi Aquí Y... 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 Estamos viendo si compramos algo La verdad estuvimos en la iglesia En el museo Casa Recién estuvimos dentro del museo Y... La iglesia Que es muy linda La iglesia Bueno... Estamos entrando en... Cachi Vamos a ver qué tal es Sal significa Cachi La lengua borica ¿Sal? Sal Porque era un depósito de sal No porque era salina Ah, era depósito ¿Y dónde la traían? De la salina De la salina Por la 40 Pueblito de 7000 habitantes Esto se lleva a Cachi aquí Es caudoloso No hay agua Sí, ya, tiene agua importante esa Tiene agua Sí, tiene un poquitito El carácter de la Ruta Nacional del 40 Acá está el hotel nuevo del Cachi Acá está la terminal del único Del Marcos Rueda Marcos Rueda En la oficina Le está dando masa Bueno, papito ¿Está bien acotado? Sí, sí, pasa tranquilo Ya está El famoso perro caché ¿No? Sí Acá tenemos la parte de atrás De la iglesia Que es un monumento histórico nacional Ah, ¿sí? Sí El pueblo de Cachi Es un monumento histórico nacional Ah, pero... Esta es la plaza Esta es la famosa plaza La principal Sí, ese de este ¿Quién es? ¿Quién es? Es el famoso Bin Laden Bin Laden Está escondido del Bush Ah, sí, Bush Esta es la plaza principal Que la plaza principal Tiene una particularidad Tiene el mismo nombre De la plaza principal de Salta 9 de julio se llama ¿Por qué lo que nos llama WM? Tiene el estatus San Martín Acá vamos ¿La municipalidad? ¿La municipalidad? La municipalidad Banco Macro Banco Macro que los Romeros ¿Quién es Salta? ¿El mercado artesanal? Sí, pero aparte Banco Macro como uno de los grandes accionistas Romero Ah, bueno El Consejo Deliberante ¿Cómo deliberar? ¿El Instituto Provincial de Salud? ¿En la farmacia? No, pero este pueblito es lindo No, pero este pueblito es lindo Entre lo todo, ¿no? El pueblito es lindo Es lindo Nombramos el monumento nacional Y en el 47 se se construyó Bueno, estamos en la ciudad de Cachi Aquí Recién llegaditos Estamos en el restaurante Ahora voy a conocer Esto es lo que se ve dentro del restaurante La verdad que es un pueblo muy lindo Tiene muy buena vista Tiene muy buena vista Hola, hola, ¿qué tal? ¡Eso! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Fíjense! 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 ¿Esto fue lo que fue? ¿Eso fue lo que fue? ¿No? Juan Roca es un rojo Que representaba a San Juan de Chile Siempre salía Era el primer reno Así salía en el ambiente ¿De acá de Cachi? Sí, de acá de Cachi ¿Morrió ya? Sí, sí Listo, muso Estamos filmando las llamas Acá en Cachi Estamos bajando Esto es todo el pueblito Y tiene pista de aterrizaje Como se ve ahí ¿Para qué no se sabe? La mala lengua dice que para la falopa Malas lenguas Servicio de emergencia Estamos acá en el centro de Cachi Y... ¿Y tú? ¿Qué es esto? ¿Este picante? Estamos viendo si compramos algo La verdad estuvimos en la iglesia En el museo Casa Recién estuvimos dentro del museo Y la iglesia que es muy lindo En el museo En el museo En el museo En el museo